Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Me gusta y no me gusta ¿Rico, rico? ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! Me gusta el pescado ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! Me gusta el chocolate ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! Los agrego un yummy ¡Yummy! Los mezclo un yummy ¡Yummy! Hacemos algo rico ¡Yummy! ¡Les gusta el pescado al chocolate! ¡Bua! ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! Los agrego ñamí, los mezclo ñamí. Hacemos algo rico. ¿Les gusta el pastel de hongos? ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? Rico, rico. Me gustan los pepinos. Rico, 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 rico. Me gustan los pepinos. ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? Rico, rico. Me gustan las donas. Rico, 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 rico. Me gustan las donas. Los agrego ñamí. Los mezclo ñamí. Hacemos algo rico. ¿Les gustan las donas de pepino? ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? ¡Hijo, rico! Me gustan los dulces. ¡Hijo, hilo, hilo! ¡Me gustan los dulces! ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? ¡Hijo, hilo, hilo! ¡Me gustan los dulces! ¡Los agregó ñamí! ¡Los mezcló ñamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Les gusta la hamburguesa de dulces! ¡No me gusta! ¡No nos gustan! Comidas coloridas Comidas coloridas, comidas coloridas ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? ¡Aquí! Rojo ¡Fresas! ¿Dónde está el verde? Verde 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 manzana Verde kiwi Verde, verde ¿Dónde? Aquí O verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? Aquí Amarillo 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 ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruelo Morado, morado ¿Dónde? Aquí Oh, morado ¡Marejala! Comidas coloridas, comidas coloridas ¡Sí! Oh, 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 oh ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo, rojo ¿Dónde? Aquí Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde arveja Verde, verde ¿Dónde? Aquí Oh, verde Brócoli ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo Maíz Amarillo ¿Dónde? Aquí ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado Morado ¿Dónde? Aquí Oh, morado Morámonos Comidas Comidas Coloridas Comidas Coloridas ¡Sí! Oh, 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 oh Comidas Coloridas ¿Qué llevas puesto hoy? Oh Hoy hay mucho viento ¿Qué quieres ponerte hoy? ¿Gafas de sol? ¿Shorts? Hace frío afuera ¡Ajá! Quiero usar un suéter y pantalones ¡Oh, genial! ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso un suéter Yo uso un suéter ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso pantalones Yo uso pantalones Es un día de sol ¿Qué quieres ponerte hoy? ¿Mitones? ¿Un abrigo? Creo que hoy hará calor ¡Ajá! Quiero usar una gorra y camiseta ¡Buen trabajo! ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso una gorra Yo uso una gorra ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso una camiseta Yo uso una camiseta Yo uso una camiseta Hoy es un día de lluvia ¿Qué quieres ponerte hoy? Hoy tal vez te mojes ¡Ajá! Quiero usar un impermeable y botas ¡Genial! ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso un impermeable Yo uso un impermeable ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso botas Yo uso botas Hoy está nevando ¿Qué quieren ponerse hoy? ¿Está nevando? ¡Ajá! Quiero usar... ¡Una bufanda! ¡Una chaqueta! Y pitones y orejeras ¡Guau! ¡Qué bien te ves! ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso una bufanda Yo uso una chaqueta ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso mitones Yo uso orejeras Compartir mis emociones ¡Emociones y sentimientos! ¡Sí! ¡Elis, triste, furioso, nervioso! ¡Soy todo eso! ¿Oh? ¿Necesitas ayuda, Brody? ¡Ah, no! Siento nervios Siento nervios Al nadar en el agua Siento mariposas en mi estómago Yo me pongo muy nervioso ¿Sientes nervios? ¿Sientes nervios? Al nadar en el agua Toma todo el tiempo que necesites ¿Está bien sentirse nervioso? ¡Oh, no, Finn! ¡Mis crayones! Estoy furiosa Estoy furiosa Cuando alguien rompe mis crayones Piso, piso, gruño y me quejo Yo me pongo muy furiosa ¿Estás furiosa? ¿Estás furiosa? Cuando alguien rompe tus crayones Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse furiosa Está bien sentirse furiosa Está bien sentirse furiosa Hasta luego Me pongo a llorar Yo me siento muy triste ¿Te sientes triste? ¿Te sientes triste? Cuando mami se va Toma todo el tiempo que necesites Mami volverá muy pronto Está bien sentirse triste Me encanta el picnic en familia A mí también Estoy feliz Estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz Estoy feliz Estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz ¡Sí! Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso Soy todo eso Los amamos sin importar lo que sientan ¡Ja, ja, ja! Un huevo blanco y brillante Descubramos de dónde ha venido Oh sí, oh sí, yo sé lo que es Oh sí, oh sí, es de una gallina Oh no, oh no, tengamos cuidado Oh no, oh no, ya se rompió ¡Ja, ja, ja! Un huevo ovalado Descubramos qué es este huevo Un huevo blanco y brillante Descubramos de dónde ha venido Oh sí, oh sí, yo sé lo que es Oh sí, oh sí, es de un dinosaurio Oh no, oh no, tengamos cuidado Oh no, oh no, ya se rompió ¡Ajá! ¡Debe ser Humpty Dumpty! Humpty Dumpty de un muro Humpty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Humpty otra vez Oh sí, oh sí, yo sé lo que es Oh sí, oh sí, es Humpty Dumpty Oh no, oh no, tengamos cuidado Oh no, oh no, ya se rompió Humpty Dumpty de un muro Humpty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Humpty otra vez Oh no, regresa Humpty Dumpty Humpty Dumpty de un muro Humpty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Humpty otra vez Oh sí, oh sí, era un ave Oh sí, oh sí, debe ir a su hogar Oh sí, oh sí, salvamos al ave Oh sí, oh sí, qué lindo es Haz clic para suscribirte ¡Suscríbete!